No me miras pasante que no se quiera hablar Esta vacancia No hay un monstruo gris en la cocina Tienes un mejor tiempo para de gritar Tengo un mambo en el callo Y con sutileza te pide que estirar Es una pena que no la canta Digo con la de Mecano Pero que es preciosa Es la que yo lo escucho mucho Tengo un monstruo en las cuerdas Es un bienvenido a cantar Y tengo una culpa que me apreta Y con la de Mecano Llegó a subir una canta Hablada y más linda Pero que es Y con la de Mecano Y con la de Mecano Y con la de Mecano Aún cantan los chiquillos Sí, pues son de eso Que te voy a meter Me voy a meter Y con la de Mecano Y con la de Mecano ¿Qué tal? De nada hace tiempo,working Digo con la de Mecano Gracias. Gracias. Gracias.